Vamos ahora a hablar con la soberana Fefita la Grande y es bueno hay una controversia en torno a su figura y tiene que ver con una situación de con la policía nacional o con los agentes de la policía de esa demarcación que según ella denuncia interrumpieron en un show que ella tenía en Campo Verde de Mata de Jobo Santiago Rodríguez donde además ella los acusa de querer sabotear un reconocimiento para la cual ella había sido convocada allí vamos a escuchar bien un poco cuál es la denuncia que tiene la vieja Fefa que es la soberana de la música típica Lo único que tengo para decirle que yo Fefita la Grande con 57 años de carrera ininterrumpida a Dios las gracias no uso vicio no he tenido problemas con nadie en esta tierra y menos en mi pueblo que me vio nacer que eso fue lo que me dolió lo que me dolió y lo que me está doliendo a esta altura de juego que yo no he podido asimilar como una persona puede hacer una bajeza tan grande de coger a las 12.35 en punto de la noche donde yo había terminado de tocar el primer set en una fiesta muy bonita totalmente yo estaba feliz mucha gente de la política gente seria sobre todo el señor Félix Marte que es el alcalde de mi pueblo Santiago Rodríguez muchos empresarios de toda la parte de Dajabón gente de Jarabacoa de Santiago Rodríguez gente seria gente de trabajo gente que fue a ver a Pepita y acompañarme cuando me entregaron esto que no dejaron que me lo entregaran en paz ni buena amistad donde tuvieron que leer eso a vapor porque ni querían que lo acabaran de leer a las 12.35 de la noche cuatro vehículos llenos de policía dos motores con policía con alma larga frente al negocio de casualidad porque me dieron 20 minutos y lo que me dolió para venir en mi propio pueblo yo lloré yo me sentí impotente para venir a hacer un daño así tan grande en mi propio pueblo que es un pueblo que me volvió a las 12.35 de la noche tumbarme en una fiesta porque no fue al organizador no fue a Tico Cataco no fue al dueño del negocio de Mata del Joco fue a mi fue a mi que se me hizo lo que se me hizo fue a mi y yo aquí bueno señores está claro que la vieja fefa está regada yo pienso de verdad que su molestia y su malestar están más que justificados ojalá que la autoridad policial de esa demarcación pueda dar explicaciones de qué fue lo que sucedió allí y cuál es el objetivo de este desagravio del que ha sido víctima ella se siente agraviada de manera personal